Ya inició el juego número 2 del circuito de baloncesto de la Costa del Pacífico en su postemporada. El Cibacopa ya está en su marcha en la postemporada y es que esto ya comenzó. La serie entre los Astros de Jalisco y los Caballeros de Culiacán. El 1 contra el 8, estos caballeros que tuvieron la oportunidad de avanzar tras el sistema de competencia tan mediocre que ofrece el Cibacopa de poder permitir que avancen todos los equipos sin problemas a pesar de que tengan una racha mucho más que negativa, al igual que los venados de Mazatlán. Hablamos de los Astros de Jalisco que ya le pegaron en par de ocasiones y que ya tienen la serie 2-0 a su favor contra el conjunto de la capital de Sinaloa. Por otra parte, los pioneros de los Mochis también tienen la serie 2-0 a su favor después de pegarle en par de ocasiones al equipo de los Zonkis de Tijuana allá en el centro de usos múltiples en los Mochis Sinaloa. Por supuesto, también el conjunto de los ostioneros de Guaymas en el tsunami en el puerto sonorense le pegaron en par de ocasiones a los venados de Mazatlán para poner la serie 2-0. Sin embargo, no todo fue serie de 2-0 porque los halcones de Ciudad Obregón no pudieron sacar la serie 2-0 en la arena Itzon. Permitieron que los rayos de Hermosillo ganaran el primer juego, pero el día de ayer el conjunto de los halcones de Obregón ganaron el segundo juego y con esto empataron la serie para viajar a la ciudad de Hermosillo, Sonora y poder entonces meterse a la arena Itzon, a la arena Sonora para buscar la manera de regresar a casa con vida y por supuesto finiquitar las cosas ante el conjunto de la capital del estado de Sonora. ¡Gracias!